Guadalajara Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tienden la mano Si nada tienes ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba No más me pongan una cruz de pano Que me sepulte allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar ¿Dónde te hayas, Néstor Pineda? No te encuentro, papá Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristeza De nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar La muerte muy pronto tendrá que llegar La muerte muy importante tendrá que llegar La muerte muy pronto 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 tendrá